Eres la ladrona que me roda el aire Dueña de mis pasos y mi insensatez La primera vez que yo caí en tus brazos Recogí los sueños que tenía en pedazos Y ahora tengo miedo de que tú no estés Así como si nada te clavaste aquí en mi vida Así como si nada me arrancaste la razón Así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada Así como si nada me robaste el corazón Eres la canción que llena mi silencio Mi mundo en tus manos cuando tú me ves La primera vez que yo caí en tus brazos Recogí los sueños que tenía en pedazos Y ahora tengo miedo de que tú no estés Así como si nada te clavaste aquí en mi vida Así como si nada me arrancaste la razón Así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada Así como si nada me robaste el corazón Wie tú no estés Wie tú no estés Así como si nada me arrancaste la razón Así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada Y así como si nada me robaste el corazón